La Gobernación de Arauca entregó detalles sobre la logística para las elecciones a la Presidencia de la República este fin de semana. Los puestos de votación donde fueron ubicados permanecerán hasta el momento porque el Ejército, la Policía y la Armada Nacional garantizarán toda la seguridad. La Administración Departamental de Arauca hizo la recomendación a los diferentes alcaldes del departamento para que tomen las medidas en cada municipio según el decreto del Gobierno Nacional para las elecciones de este fin de semana. En el marco de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, el 830, 836, que reglamentan todas las medidas que se deben tener en las entidades territoriales, en los departamentos y los municipios frente al proceso electoral, los alcaldes serán las personas encargadas de determinar, de acuerdo a las condiciones del territorio, cuáles medidas de todas las que se proponen dentro del decreto 830 se tendrán en cuenta para este proceso electoral. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que el departamento está en alerta con la activación del puesto de mando unificado. Por otro lado, el departamento está en constante alerta desde el punto de vista de la instalación del puesto de mando unificado, por un lado, en lo que corresponde a seguridad y por otro lado, en lo que corresponde a ola invernal. Desde el día de ayer se instaló el PMU Nacional con presencia de la señora viceministra del Interior, donde se nos indicó a los departamentos de los municipios cuáles son las actuaciones que debemos seguir y estar en constante comunicación si llegasen a presentarse algún hecho por un lado de seguridad y por otro lado de afectación por la ola invernal. Según el jefe de la cartera de gobierno, se estaba proponiendo el traslado de unas mesas de un resguardo indígena, pero las autoridades confirmaron que existen todas las garantías de seguridad. Sí, se estaba proponiendo el puesto de votación del resguardo de las orágenes, sin embargo, la fuerza pública determinó que garantizaba las condiciones de seguridad para que allí pudiesen desarrollarse las elecciones, tal y como estaban previstas en todo nuestro departamento. El funcionario manifestó que el cierre de frontera con Venezuela se dará el sábado 28 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Bueno, el cierre de frontera efectivamente se va a dar, solo las personas que puedan votar en el puesto consular podrán pasar el día domingo la frontera. Quien no esté inscrito, quien no pueda votar en este puesto, no tendrá la oportunidad de pasar al territorio colombiano en vista de este cierre de fronteras. Por último, aseguró que la fuerza pública ha dado a conocer que tiene presencia en todos los puestos de votación de esta región del país. La fuerza pública ha manifestado que tiene presencia, control en todos los puestos de votación de nuestro territorio, 38 rurales, 30 urbanos, y la manifestación que ha hecho la fuerza pública de acuerdo al dispositivo establecido por ellos es que existen garantías para que los ciudadanos puedan votar libremente este domingo. Desde las 8 de la mañana del 29 de mayo se abrirán las urnas en todo el territorio colombiano para elegir en primera vuelta al presidente de Colombia.